Hola a todos, soy DonPJC y esto es la oferta de Xbox Live Goal y de este mes tendremos el doble. Empezando por Xbox 360 tendremos 4 juegos, el primero, Year of War Yulemen, juego de ciencia ficción, el cual es una precuela de la saga Year of War, que cuenta con nuevos modos multijugador más orientados a la acción. El segundo juego es Terraria, que es uno de los juegos indie más populares, considerado el hermano en 2D del Minecraft. Estos dos juegos, el Year of War Yulemen y el Terraria, estarán disponibles a partir del 1 de abril hasta el 15 de abril. Así que bueno, ahora vamos a ir con los otros dos juegos que estarán disponibles en los restantes días, que serían del 16 al 30 de abril. Por una parte tendríamos Army of Two de Devil's Carter, que es un shooter en tercera persona de acción cooperativa. Por otro lado tenemos también Assassin's Creed 4 Black Flag, juego de la saga de Assassin's Creed ambientado en el mundo de los piratas. Pasando ya a los dos juegos de Xbox One, tendremos Chill of Life, un juego de rol por turnos de estilo japonés con un vistoso apartado gráfico en 2D. Además cuenta con el mismo motor de Rayman Legends. Y finalizamos la oferta con el juego Pool Nation FX, que es un juego de billar para los amantes de este deporte de precisión. Ambos títulos de Xbox One estarán disponibles para descargar durante todo el mes de abril. Como siempre, espero que os haya gustado y recordad admirar los juegos del anterior mes. También podéis comentar que os ha parecido la oferta de este mes, como siempre, con respeto y educación. Así que nada, hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.